Un anime con el que puedes aprender a cocinar O quizás no Donde las reacciones de las monas chinas pareciesen como si estuvieran en un anime H de tentáculos Y no me pregunten cómo es esa información, solo me contaron Todo comienza con la competición entre padre e hijo, Yoichiro vs Soma Para ver cuál plato es el mejor, que dicha competencia la termina ganando su padre Apuntándose a una victoria más de las más de 400 competiciones que han tenido Y la amiga de Soma, que había sido la juez de la competición, intentó animar un poquito a Soma Al final se terminaría arrepintiendo de tenerle pena Porque tanto padre como hijo siempre experimentan con los ingredientes haciendo platos nada típicos Por no decir que son una cagada En fin, cada persona que los prueba termina siendo ultrajado por cualquier ingrediente que usó Bueno, el caso es que Soma y su padre tienen un pequeño comedor llamado el comedor de Yukihira Donde Soma aprendió todo lo que sabe hasta ahora de cocina Y tenía como meta algún día superar a su padre Aunque habían personas que querían cerrarle el comedor de su familia Para construir un edificio muy bonito Pero obviamente Soma no lo iba a permitir Y siempre saciaría el apetito de sus clientes Si no llegase a lograrlo algún día, aceptaría encerrar Muy interesante, dijo la Pechos Grandes Y al día siguiente, cuando Soma volvía de la escuela Encontró todos los ingredientes de la cocina echados a perder Y le habían manchado el letrero de su comedor La causante de eso fue esta tipa Que después de hacerlo, dijo que quería que le prepare una carne bien jugosa Para que básicamente no lo logre y cierre su comedor Así que ¿quieres carne bien jugosa? Te mostraré lo que tengo entre la pierna Le sirvió un plato totalmente inesperado Que aparentaba estar hecho de carne Pero que en realidad contenía relleno de papa Una receta que lo obtuvo después de un error que había cometido anteriormente Y al probar dicho plato Aparte de que se mojase con cada bocado Dejó en paz su comedor Y al llegar su padre que estaba en una salida importante Llegó para decirle a su hijo Que cerraría en el comedor por algunos años Iría a trabajar al extranjero como cocinero Y a Soma lo enviaría a una escuela de cocina Que pensaba él que iba a ser una escuela mediocre Con profesores de la tercera edad Enseñando cómo hacer maruchan Tenía muy bajo interés por dicha escuela Que es la mejor escuela culinaria de Japón Y solo se gradúa al 10% de los estudiantes Cuando Soma llegó a la escuela culinaria de Totsuki Empezó a ver que todos los postulantes Eran personas provenientes de familias importantes Con renombre Y con varias cadenas de restaurantes Mientras que él... Tenía su comedor La humildad ante todo, ¿eh? Los demás lo verían con cierto desprecio Por no saber de la alta cocina Y en cierto modo Ahí solván gente... Nice Las cosas se iban a poner difíciles para él Aunque la verdad No le importaba no tener una cadena de restaurantes Ni nada de esas mamadas de gente fina Lo único que le enojaba Era que juzguen su comida sin antes probarla Al empezar el examen de ingreso Resulta ser que la examinadora Sería Erina Nakiri La que era conocida como la lengua divina Y no porque diera... Buenas mamadas No, no, no Era porque tenía un paladar súper desarrollado A su tan corta edad Sus primeras palabras fueron cuando tomaba la leche materna de su madre Vaya Qué insípida Y creció juzgando los platos de otros cocineros de la élite Era casi imposible sorprenderla Así que para no hacer el examen tan largo Dijo que los que cocinen algo con huevo Que sorprenda su paladar Ingresarían de inmediato Obviamente todos corrieron Porque no querían que su crítica Les arruine el futuro como cocineros Pero el único que se quedó Era Soma Porque uno No sabía quién carajos era ella Y porque quería demostrar su habilidad Así que al ser el único que quedaba Dejó que lo intentara Y terminó haciendo un plato simple Pero que dejaría a Erina babiando por su comida Y no solo babiando Lo malo Es que ella no quería admitir Que le había gustado su sabor Y lo reprobó sin más Le cagó el futuro al pobre Soma Si no fuera que este Recibió la carta de aprobación Del abuelo de Nakiri El más grande de la cocina culinaria Y director de la escuela de Totsuki Sería muy temido por todos los estudiantes Y tomó en cuenta a Soma Para que forme parte de su escuela La cosa es que cuando Soma Se estuvo presentando Como único estudiante que fue transferido Dijo que esta escuelucha de mierda No es mucha cosa para él Y que no importa lo que pase No perdería contra nadie Tremendo hijo de puta Obviamente los demás lo vieron como un vulgar Que no conoce su lugar Pasado eso Empezaría la primera clase Donde Soma conocería a Megumi La que iba muy mal con sus calificaciones Suele ponerse nerviosa En los momentos que cocina Y le tocaría hacer grupo con Soma En la primera evaluación Donde sabotearían su comida Estos dos tipos Para enseñarle a Soma una lección Por lo que dijo en su presentación Aunque este igual Terminaría cocinando de nuevo el plato Con ayuda de Megumi Mucho más rápido que ellos Y aprobarían dicho examen Con una A Por la noche Después de acabar las clases Soma llegaría a su residencia Llamada la Estrella Polar Donde conocería a la dueña del lugar Llamada Fumio La cual lo evaluaría Desafiándolo a cocinar un plato Con algunos ingredientes Para ver si se podía Quedar en la residencia Y dicha prueba la superó Incluso su plato Hizo que recordase Como era ella de Joven WTF Yo si le daba Pero de joven Por otra parte En dicho lugar Conocería a varias personitas Como este par Que se paran peleando A cada rato Marui Que sería la víctima Del desorden De los dos anteriores Tocino Digo Yoshino La de peinado de puka Que tiene afecto Por los animales Por cualquier animal Un poco más Puede ser furra también Ryoko Que hace una especie De jugo de arroz Que en realidad Es más alcohol Que otra cosa Megumin Que esta le llevó Algo de tres meses Superar la prueba Para vivir en la estrella polar Ibusuki El que parece protagonista De un anime H Y el último Ichiki Que es el mayor de ellos Y el más raro también Los llamaría por el ático A todos los de la residencia Cocina sus platos Usando solo un delantal Y lo más importante sería Que él es uno De los diez consejeros ¿Qué es esto? ¿Una secta o algo? No, no, no Los diez consejeros Serían los alumnos Que saben cocinar Demasiado bien En toda la escuela Quedando por debajo De la autoridad del director Y los instructores No les podían decir nada Cosa que a Soma Le interesó bastante Que él sea el séptimo Del consejo Y tuvieron un pequeño duelo De quien cocinaba mejor Que dicho duelo Terminó en un empate Aunque Ichiki No estaba usando El plato de su especialidad O sea Que no estaba dando El cien por ciento Al día siguiente Por la mañana Soma se había levantado Temprano Para retar a un duelo A Ichiki Por el séptimo puesto En el consejo Pero eso No iba a ser posible Porque tendría que dar Algo a cambio De igual valor Y la expulsión No era suficiente Aparte necesitaría Cumplir con requisitos Un árbitro Para que cumpla Formalizar el duelo Tres jueces imparciales Y que ambos participantes Acuerden las condiciones De dicho duelo Algo más Tipo Es un montón de cosas Para solo un duelo Por otro lado En lo que Soma Y Megumin Visitaban algunos clubs Se encontraron Con el club De tazones Que Bueno Ha sido abandonado Por sus miembros Y solo quedaba uno Porque resulta Que Erina Que por cierto También es uno De los diez consejeros Mandó a una de sus lacayas Llamada Ikumi What? No A esta sí le doy Consejos De cocina Ella tenía el trabajo De apropiarse De ese club Pero Soma Aprovechó la oportunidad Para participar En su primer duelo oficial Y sería él Quien competiría Contra ella Claro Si perdía Iba a ser expulsado Pero si ganaba Ella formaría parte Del club de tazones Y el duelo Se daría dentro de tres días Así que estaría viendo Qué plato sería el indicado Lo que temía El cabello de pandillero este Era la carne a cinco Que en resumen Sería la carne Más rotísima Que existe De la mejor calidad Y que con un solo bocado Se te hace agua la boca Esto debido a lo tierna Que es La carne Aparte La familia de Ikumin Monopoliza dicha carne Pero a Soma Todo eso de la carne a cinco Le pelaba toda la verga No va por ingredientes Super caros Para poder lograr Un mejor sabor Y lo va a demostrar El día del duelo Con su humilde carne Que consiguió en el mercado Con un descuento del 20% Ninguno le tenía fe Pero cuando le tocó A los jueces Probar su plato Se lo terminaron Devorando todo Incluso le pidieron Que le sirvan más Ganando así Con un indiscutible 3 a 0 Y luego de eso Él rechazó la oferta De unirse al club De tazones Simplemente quería ver Cómo era el club Y la única que se unió Había sido Ikumi Por otra parte Había llegado Lo que muchos estudiantes Temían El evento De concentración Donde supuestamente Era un evento Tranqui de cocina Pero que en realidad Es un evento Para filtrar A los buenos estudiantes De los malardos O sea que algunos Serían expulsados Y les tocaría participar A casi todos los De la estrella polar Algunos estaban Cagándose de miedo De ser expulsados Y otros como Soma Andaban de chill En dicho evento Pasarían muchas cosas Irían de excursión Por 6 meses A los hoteles Que tenía la escuela Donde serían evaluados Por los exalumnos Que habían egresado O sea Fueron el 10% De estudiantes Que lo logró Y ya tenían Sus propios restaurantes El punto es Que en la primera prueba Soma y Megumin Fueron emparejados Y conocerían A los hermanos Aldini Isami Y Takumi Que este último Tenía ganas de enfrentar A Soma Por lo que dijo En la presentación Tuvieron un pequeño desafío De cocina Donde la juez Sería una exalugna De la escuela Y se notaba Que los hermanos Aldini Tenían mucha habilidad Porque ellos Como Soma Vivieron atendiendo Clientes en un comedor familiar Ambos lograron Cocinar platos únicos Que terminaron Encantando al juez Y el ganador De dicho desafío Fue Ninguno de los dos La exalugna No pudo elegir Cual era el mejor plato Y terminó siendo Un supuesto empate Pero ambos sintieron Que el otro Tenía un buen nivel Para tener la misma edad Al terminar el primer día Después de mandar A los alumnos Que pasaron Preparar 50 platos Para los clubes De una universidad Soma había terminado Más rápido Que casi todos ellos Casi todos Se topó con la que Acabó primero Que resultó ser Eri No Y con el que sería El mejor de los exalumnos De otro año Llamado Jin Dojima Que ahora es dueño De una parte del complejo De los hoteles de la escuela En resumen Es una persona importante Al día siguiente Se presentó Una prueba individual Para una parte De los alumnos Que sería juzgada Por Shinomiya El más estricto De todos los exalumnos Pidió hacer una de sus recetas Al pie de la letra Y les tocó a Megumin Y a Soma En su misma clase Todo parecía ir bien Bueno para algunos Como Soma Que logró pasar la prueba Pero la que no pudo lograrlo Fue Megumin Tuvo problemas Con un ingrediente De la receta Que logró arreglar Solo que como había cambiado El sabor del plato La reprobaron Lo bueno es que Soma Se negó a la decisión Del chef Shinomiya Y lo retaría A un duelo Aprobado por Dojima Que sería por la noche En un lugar privado Y los jueces Serían los mismos exalumnos La cosa es que La única condición Era que Megumin Tenía que cocinar el plato Lo que provocó Que se pusiera demasiado nerviosa Para pensar Que preparar Aunque Soma La pudo calmar Con un tag en la mano Y comenzaron a cocinar Siendo soporteada por Soma Que le pasaba A los ingredientes En el momento exacto Era un pim pam toma Al final Después de una interpretación Algo rara De los jueces Había llegado La hora de los votos Lastimosamente Ganó el chef Shinomiya Pero antes de dicha conclusión La decisión Que tomó Dojima Votando a favor de Megumi Había sido Para que Shinomiya Se diera cuenta Que tras varios años Esforzándose Para avanzar por su cuenta Logrando obtener El premio mayor De la cocina francesa Solo que en ese tiempo Había rechazado Los consejos De sus empleados E ignorado a los clientes Provocando que llegue A estancarse en la cocina Sin tener alguna meta Más allá De la que quería Así que terminó siendo Un empate Megumi y Soma Se salvaron de la expulsión Shinomiya entendió Lo que le faltaba Para seguir avanzando Y Soma se enojó Por perder contra alguien Que no era su padre Cuando estaban Por acabar la concentración Iba a darse La prueba más difícil Todos los alumnos Tenían que preparar 200 raciones Para todo el personal De la escuela de Totsuki Y sus familias Sería una especie De buffet Para el desayuno La cosa es que Soma Cocinaría omelette Con huevo Todo muy bien Lo malo Es que como los clientes No venían a probarlos Estos terminaban malográndose Al ser un plato Que se tiene que comer El instante El lado bueno Fue que Soma calculó El tiempo para cocinar Cada plato Y atrajo a los clientes Con un espectáculo De su preparación Logró de esta manera Aprobar Con las justas Pero aprobó Rato después Soma conocería La prima de Erina Llamada Alice La cual le tenía Mucho rencor a esta Por cómo fue La infancia De estas dos E ingresó a Totsuki Para poder derrotarla Aparte de eso Siempre paraba con ella Este tipo de aquí Llamado Ryu Que lo usaba Básicamente Para poder imponer miedo Una vez que acabó La última prueba Que fue servir Los 200 platos La concentración Acabaría Con un festín Para los aprobados Y así acabó La tortura De los pocos Que sobrevivieron Cuando ya todos volvían A sus residencias En los autobuses Soma se había perdido El autobús Que lo llevaba Y compartiría El mismo auto Con Erina La cual se había quedado Por recoger una fotografía Donde aparecía El sujeto Que respetaba tanto ¿Que quién es? Pues resulta Que era el padre de Soma Y otra cosa Fue que Dojima Había descubierto Que su amigo De sus tiempos de estudiante Era también El padre de Soma Yuichiro Yukihira Y hablando del diablo Él vino para visitar A la estrella polar Para celebrar Que sobrevivieron A la concentración Ahí Soma Se enteró Que su padre Fue alumno De Totsuki Y había sido El segundo consejero Anteriormente Terminó en shock Con tanta información Que no sabía de él Y los demás De la estrella polar Lo terminaron amando Porque cocinaba De puta madre Aunque luego se iría Tras su victoria 490 con Soma Había llegado A las vacaciones Soma volvió Un tiempo A limpiar Su comedor familiar Atendería A los clientes Más frecuentes Y se enteró Que el distrito comercial Había sufrido Una pérdida De clientes Debido al nuevo centro comercial Que estaba cerca de ahí Donde había un local Que vendía un karage Extremadamente delicioso Acaparaba la mayor parte De clientes Por no decir Todos Así que Soma Decidió ayudar A las demás tiendas De su calle Lo difícil era Que el karage del centro Era demasiado delicioso Para competir Con su sabor Lo bueno Lo bueno Es que lograron Idear un plan Y una receta Para rascar Los clientes A la famosa Tienda de karage Obviamente La dueña de esta Se dio cuenta de eso Y no podía hacer mucho Contra él La verdad Así se mantuvieron Las cosas Soma le había encargado A su amiga Mayumi Junto a un vecino Mantener las ventas Del nuevo karage En el distrito Y de vuelta en Totsuki Conocería a Etsuya El noveno lugar De los consejeros Fue el que estuvo Detrás de la venta De los karages Del centro Pero como Soma Le había malogrado El negocio Le propuso Que se uniera a él Cosa que rechazó Y posteriormente En respuesta Le dijo que lo humillaría En la selección de otoño Donde tenía que participar Por ser uno De los elegidos Por el consejo Junto con otros participantes Como la tierna Y hermosa Megumi La que tiene rica carne O sea La carne a cinco Mal pensados El pesado Que no deja de retar A Soma Un duelo Takumi y Aldini La pálida esta Que es la prima de Erina Su ayudante Con cara de Mátenme por favor Y algunos otros Que irán apareciendo Poco a poco El tema Es que había llegado Una carta Con el plato Que se cocinaría En la primera parte De la selección Que era Un plato de curry Así que Soma Optó por visitar A una ex compañera De su padre Que sabía demasiado Cómo preparar Un buen curry Y se había vuelto Instructor en Totsuki Pero cuando llegó A visitarla Y ella se enterase Que era hijo De Yoichiro No quiso decirle Nada de lo que sabía Porque cuando ella Estuvo en la estrella polar Yoichiro siempre le hacía Probar los platos Nada típicos Y que sabían asquerosos Debido a eso Ella había quedado Con traumas Le pidieron consejos Con las especias Que era su especialidad Pero seguía sin querer Ayudar a Soma En ese momento Llegó su ayudante Llamado Akira Que le ayudaba En muchas ocasiones En las que fuera inútil Aprendió de ella Aprendió de ella Todo lo que sabe De las especias Diciendo a Soma Contra él Contra él No podrá hacer nada Por su ventaja Con los olores Cosa que igual No le importaba Y lo vencería En el día de la selección Pasado eso Y un largo verano Donde todos los participantes Practicarían sus recetas Y otros acosadores Como esta chica Llamada Nao Que tiene cierto fetiche Con ser criticada Por Irina A tal punto De acosarla En varias ocasiones Lo único que le impedía Que se acerque a ella Sería Hizako La cual era La ayudante de Irina A la que trataría Super bien Y se podría decir Que es su amiga Más cercana Llegó el día De la selección De otoño Donde los participantes Serían separados En dos grupos El grupo A Y el grupo B Conformado por 30 personas cada uno Y de esos 30 Solo pasarían 4 Para los enfrentamientos Finales Una vez terminaron De preparar los platos Los presentarían Ante los 5 jueces Que los puntuaría Por el lado del grupo B Se empezarían A calificar A los participantes Al principio Los jueces No daban notas Que superen los 40 puntos Hasta que llegó Nao con su comida Que olía Desagüe ese plato Se expandió En todo el lugar Pero cuando los jueces Lo probaron Les terminó encantando El plato Obteniendo 84 puntos Después de esto Creo que cualquier cosa Es comida la verdad Aunque luego de ella Seguiría a la que Tanto odiaba Hizako había preparado Un plato Que terminó superando A Nao Con 92 puntos Y por fin Dejaría de acosar A Irina Pero ahora La estaría persiguiendo A ella Mientras tanto Los demás Presentaron sus platos Y quedarían Entre los 4 mejores La primera Con 95 puntos Alice Nakiri Que presentó Un curry Algo pequeño Pero con un sabor Mua Increíble La segunda La segunda Con 92 puntos Que fue Hizako El tercero Con su plato Italiano Fue Takumi Con 92 puntos Y la última Era la que No le tenían fe Por ser un tanto Torpe Pero que sorprendió A los jueces Y obtuvo con su plato 88 puntos Ellos serían Los 4 finalistas Que pasaron Del grupo B Por otro lado En el grupo A Habían calificaciones Muy bajas Por un juez Que solo calificaba Con 0 puntos Pero eso cambió Cuando llegó Ryo El tema Es que presentó Un plato Digno de calificar Con 93 puntos Parecía algo increíble E insuperable Hasta que llegó El turno de Akira Que presentó Un curry Que resultó Ser una bomba De olores Para los jueces Obteniendo 94 puntos Y tomando El primer lugar En la competencia Para finalizar Las elecciones Soma presentaría Su plato de curry Que también fue Una bomba de olores Compitiendo en el mismo Campo de las especias Con Akira Entre los jueces Discutían Para ponerle Una calificación Y al final Obtuvo 93 puntos Quedando en segundo lugar Junto a Ryo Y de esta forma Terminó la primera parte De las elecciones De otoño Dentro de dos semanas Serían las finales Pero esa es una historia Que continúa En la segunda temporada Así que si quieren Que siga resumiendo La saga de este anime Házmelo saber Acá abajo En los comentarios No olvides dejar tu like Y suscribirte En forma de apoyo Eso sería todo Te me cuidas Adiós ¡Hits! ¡Hits! ¡Hits!